¡Vete a la puta cuba! 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 Somos unismo, pero es normal Veamos que en España nos vuelven a estar Un ritmo de playa, de extensión Pero no es una dirección ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres pasar? ¿Qué quieres pasar? ¿Qué no queremos? Ningún presidente ¿Qué quieres pasar? ¿Qué quieres pasar? ¡Vete a la puta cuba!